¿Qué es la vivienda? El planeamiento del IPB. ¿El penaltidismo ha quedado tenado, Erick? Estamos trabajando, viendo realmente cuál va a ser la salida y yo creo que a esta altura nosotros nos tenemos que sentar con el gobierno, con el área técnica del gobierno que va a entrar y decidirlo con él. ¿Qué porcentaje va a ser ahora? No, 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 acuérdense que la tenemos neutralizada desde hace rato, no tengo presente en qué porcentaje, pero la tenemos neutralizada. Se ha terminado un nuevo proyecto muy interesante, casi triplicamos la cantidad de precios que van a poder estar, pero la inversión es muy importante hoy día. No hay forma de tener precios, nosotros hoy le pidiéramos a la empresa en cuánto estamos no lo podemos tener y por otro lado estamos a menos de dos meses de que lo encara un nuevo gobierno, hay que sentarse con ello y tomar la decisión. ¿Ese proyecto se lo van a dejar entonces listo para que puedan decidir? Exactamente, esa es la idea.